El juez federal de Texas declaró ilegal una revisión del programa de acción diferida conocido como DACA y acordó con otros estados de ponerle un alto a la medida que protege de la deportación a cientos de miles de jóvenes que llegaron a Estados Unidos durante la infancia. Ariel Faro nos tiene las reacciones. Adelante, Ariel. Así es, y es la segunda vez que este juez de Texas falla en contra del DACA diciendo que es ilegal. Ahora la pregunta es, ¿qué pasará con los soñadores? Es triste y desesperante para los que están ya en el proceso y no han encontrado una solución permanente. Roberto Benavides fue beneficiario del DACA y dice que hay que encontrar una solución para los casi 600 mil inmigrantes amparados por el programa de acción diferida, luego que un juez de Texas declarara ilegal una revisión de la medida. Ya honestamente es tiempo de encontrar una solución. Sabemos que es difícil en el estado político que estamos, muy polarizados. El juez Andrew Hannan falló ayer a favor del grupo de estados republicanos que están demandando y que argumentan que el gobierno de Barack Obama no tenía la autoridad para crear el programa porque se saltó al Congreso. DACA se inició en el 2012. Estamos ya más de 11 años de esperar una solución permanente. Bajo la decisión de la Corte de Distrito para el Sur de Texas, los llamados soñadores o dreamers que llegaron a Estados Unidos en la infancia podrán seguir renovando sus permisos de empleo y evitar la deportación, pero el juez se negó a aprobar el DACA para los nuevos solicitantes. Este abogado de inmigración dice que es necesario buscar otras alternativas. Todos los casos son diferentes. Hay muchos miembros de DACA que tienen padres acá que son residentes o ciudadanos en el tiempo y los años que han adquirido. Estos se han casado, tienen hijos nacidos acá. Hay que explorar todas las posibilidades a su alcance. Alejandro Mayorkas, quien hoy es el secretario de Seguridad Nacional, dirigió la implementación del DACA. Dijo estar desilusionado, que el programa es constitucional y que esta decisión debilita la seguridad y confianza de los soñadores. Bien, y la orden de Hanen no le pide al gobierno federal que tome acción sobre los beneficiarios de DACA. Expertos dicen que posiblemente este caso va a terminar en la Corte Suprema. Les informó Arlie Alfaro, Telemundo 51.